Estas cuatro paredes que me reprimen Me dicen guille, shibe, me dicen muere Con agua tibia el dolor te será más breve Psicólogos mostrándome imágenes de quién eres Se inventaron a su propio Sócrates Para fundamentar, escribir esa mierda Lo llamaron jerga El recurso fácil de los que no sienten Estoy dejando mi mente en pura y letra Estoy abriéndome lo que ya es casi cicatriz Apartándome de zombies y fantasmas que necesitan de mí Yo te lo digo, estás comparando cedro con serrín Tú que conmigo, los míos siempre darán en cien Sí, esto es Rosetta Dolor en cada ritmo, en cada letra Empezad a aprender de mi hermano Jetta Hermano Jetta, haríais por su técnica y libreta Puta, hagan los honores, ajusten sus tuercas Vueltas y vueltas, despierta Mi cadena perpetua al abrir la puerta Debe ser que arriba no quieren que duerma Para que escriba bellos versos que sorprendan Bebiendo el lunes me dice la almohada que ya no hablamos Recuerdos del pasado, viejas amistades Con la premisa de no sentirme anciano Tiñendo canas y abriendo un corazón sin llaves ¿Qué? Rara Avis Rosetta G. Saul J. Tejero J. E. Doble T. A Dime quién manda en mi vida falta de lujos ¿Quién estará a mi lado cuando me haga viejo? No sé, ¿acaso crees que me haré viejo? No quiero ser esclavo de un cerebro sin recuerdos Dime qué viste ¿De verdad qué ocurrió eso? Sabes que no joder, ¿por qué insistes? Tú lo que quieres, baby, es verme sufrir Dime qué pasas de mí Y seguro que lo consigues La gente sale a la calle pidiendo tregua Mirando al cielo como a saber que me espera Yo escribo cosas que en verdad os representan O soy el loco al que puede que nadie entienda Cantan los dioses Los chavales ya no quieren bailar Hardstyle como pegando botes E. W. es algo más que un simple nombre E. W. es mi familia y mis cojones ¿No tienes nada que decirme? ¿Será que el golpe de suerte de Javi hubo que despedirle? Mira mis ojos igualitos que a los quince Y hoy diecinueve casi no sé qué me exigen Con un cuchillo en la mano y el audro a un boli Esto es Madrid, Honduras, no te montes pelis No tengo nada más que decir, Rosetta Mis malas rachas guardadas en fonotecas ¿Qué quieres que piense? ¿Qué crees que estoy pensando? Si ahora todo hermano, tira sin frenos puesta abajo Me veo en tus pupilas distorsionado Solo se refleja lo que está pasando Aquí el pájaro listo lleva su canto arriba Y los cuervos le arrancan el alma buscando su huida Cuida tu espalda, las malas lenguas lo decían Se ve a leguas que mi mente está perdida Creen que lo importante va a llegar porque se mire más o menos Se equivocan los demonios Quieren su esencia a trozos Quieren sacar tajada del miedo que ven sus ojos Me mato solo yo, me los coso para no seguir su juego Escupiendo ciencia con el corazón sangrando sobre este texto Rosetta en los cascos de fondo bruma Siento vértigo en las sombras que deja la luna Siento un crimen cuando giro la cabeza y no te veo Mis problemas sonando en estereoguetas Con recuerdos como chogas en mi cuello Despierta, esos ojos azules me tientan Hago esto para los que de verdad lo sientan W, vidas atientas y palos mentales Colgados como la Reebok de Pablo